bueno estamos viendo el escrito que hicimos de garantía de audiencia este escrito se supone que ya está terminado ya se tiene que entregar este y pues una vez entregado a la autoridad entonces la autoridad lo va a revisar es lo principal que va a hacer la autoridad en cuanto reciba el documento que nosotros hayamos entregado entonces lo primero que va a ver para verificar la autoridad es cómo está la promoción si hay algo faltante yo ya les había pedido el escrito y pudieran haberlo mandado ustedes incompleto entonces la autoridad cuando verifica ese documento va a checar si hay alguna información faltante entonces va a revisar que esté el nombre o la de si es una empresa denominación o razón social va a verificar el domicilio fiscal manifestado para efectos del RFC si y este la clave el lomo clave va a verificar esa parte porque el domicilio fiscal es muy importante y se supone que el escrito se presenta en el domicilio en la autoridad de acuerdo al domicilio fiscal del contribuyente si entonces ese domicilio fiscal limitan la competencia de la autoridad ya les comentaba yo la clase anterior si bien es cierto las autoridades pueden meter al RFC de cualquier contribuyente de la república mexicana sin embargo no hacia todos los contribuyentes pueden actuar solamente los que están dentro de su límite o demarcación territorial entonces esas autoridades checan que está el RFC checan el domicilio fiscal checan el nombre revisan para efectos de fijar la competencia si hay algún faltante bueno pues va a requerir al contribuyente para que en 10 días cumpla con ese requisito si no atiende el requerimiento esa promoción que elaboramos se va a tener por no presentada también tenemos que indicar la autoridad a la que se dirige si la autoridad a la que se dirige si se fijan la sacamos del documento que nos entrega nuestro cliente tenemos que indicar el propósito para qué es la promoción si en un dado caso no hayamos indicado nosotros estos requisitos igual nos va a dar un plazo de 10 días para que cumplamos con el requisito si no se va a tener por no presentada entonces si se fijan pudimos haber entregado nuestro documento incompleto o con algún error que espero no sea el caso y la autoridad este va a verificar que esté todo completo y si no nos va a requerir para tales efectos otros requisitos como el correo electrónico este es importante si no se indica ese ese correo electrónico es bueno hay una consecuencia nos van a tener por no presentada entonces si se fijan hay elementos que pueden ser subsanados y hay otros elementos que no pueden ser subsanados si no ponemos domicilio para recibir notificaciones o personas autorizadas bueno nos van a requerir también para que completemos ese ese requisito en este caso si nosotros no aclaramos el domicilio para notificaciones si o bien el nombre de la persona autorizada la promoción no la tendrá por no presentar si es una persona moral se debía haber anexado una escritura poder notarial si en forma digitalizado o cuando se acompaña a un documento digital igual si no lo adjuntamos se requerirá para que lo presentemos en el caso que yo les planteé en el caso práctico que está en el vídeo en otro vídeo ahí era una persona física entonces no aplicaba escrituras o poderes sin embargo ahí en el formato de inicio si se fijan había como que lo puse a propósito había como que una confusión ahí porque decía algo de una palabra como mi representada algo así entonces ahí no aplicaba lo de la representación pero en otros casos pudiera ser que se trate de una persona moral y entonces se tengan que anexar las escrituras los poderes para completar en el documento si no usamos una forma o un formato oficial las autoridades nos requerirán en qué forma o en qué formato tenemos que que hacer esa promoción entonces supongamos que el recurso el escrito sólo se presentará electrónicamente y yo voy y lo entrego a las oficinas entonces la autoridad me tendría que contestar la forma en que lo tengo que entregar si entonces eso es es muy importante que lo consideren en la tendencia es que todo se entregue por medio de plataformas de sistemas electrónicos pero igual si yo lo presento escrito aunque sea electrónico pues la autoridad me tendría que hacer esa aclaración si la firma que yo estampé en el documento no fuera elegible o la autoridad no haya duda en que sea yo sea auténtica esa firma entonces me requerirá para que acuda a las oficinas a ratificar esa firma o esa promoción esto es muy importante entonces que cuando el contribuyente vaya a firmar el documento normalmente lo va a hacer delante de nosotros a veces no a veces me ha tocado que es una empresa una empresa muy grande donde el dueño o el socio accionista mayoritario es una persona muy importante pues prácticamente no te dejan pasar con él en esos casos pues tú vas a entregarse el documento con la persona correspondiente ella lo turna al que va a firmar y entonces después vas por él y te lo regresa ¿no? no siempre va a ser el mismo día a veces estas personas están muy ocupadas y te van a decir que pases después o pases otro día por él y en esos casos yo siempre procuro tener el escrito antes con la finalidad de que el dueño el propietario de la empresa pues lo pueda revisar firmar y si hay alguna corrección pues poderla hacer no siempre se puede antes pero yo procuro siempre ser antes entonces yo cuando llego les entrego el documento les digo lo siguiente yo siempre le pongo un papelito así donde tiene que firmar el dueño el propietario de la organización si yo le pongo un papelito donde indique que firme ahí entonces cuando entrego el documento le comento bueno ya le indique dónde va a firmar le pido de favor que firme conforme a su identificación y me adjunta una copia de la identificación para yo verificar que la firma sea similar este si no hago eso bueno pues es probable que nos vaya a requerir la autoridad ¿cuál es el problema de que nos requiera? a lo mejor si es una persona física bueno pues no hubiera tanto problema porque la podemos llevar la podemos acompañar pero a veces estos empresarios salen del país no están disponibles y no es posible recabar la firma entonces por ejemplo en una ocasión yo entregué un documento me dijeron que lo tiene que entregar usted el documento para firma del dueño el lunes si usted no lo entrega el lunes ya no lo va a poder firmar hasta dentro de un mes entonces pues ya yo llevo el documento que me lo firme entonces imagínense que yo no haya verificado o que no haya puesto atención en que la firma fuera la de la identificación entonces si la autoridad me da 10 días el empresario no va a estar se fue un mes esa es la situación si si me falta algún otro elemento ustedes se fijaron igual pues me requieren por un plazo pero es de lo es lo mismo si me requieren para que yo lo complete quien me tiene que firmar ese escrito de complemento pues el mismo empresario y si se fue un mes entonces mi escrito no debe faltarle nada eso debemos tenerlo en la mente muy preciso no le debe faltar nada porque si bien es cierto ya vimos que en muchos de los casos me requieren no siempre la persona va a poder estar disponible para yo poder modificar la promoción y en muchas ocasiones son las únicas que pueden firmar si eso es muy importante que lo que lo consideren entonces hasta aquí con un escrito normal vamos a pasar a un escrito diferente si vamos a pasar a la consulta a otros documentos ahorita les muestro una un formato bueno además del escrito que hicimos anterior incluso el escrito que yo elabore en el vídeo anterior yo le puse todos los los elementos a mí me gusta manejar ese formato cada quien pero lo pudieron haber hecho un poquito más más sencillo este otro escrito se le va a agregar algunos datos más va a ser un poquito más completo si pero yo de entrada yo si se fijan muchos de los requisitos ya los ya los planeé entonces le voy a poner el número telefónico del promovente yo siempre y de las personas autorizadas yo siempre le pongo el teléfono desde cualquier escrito cualquier promoción que haga ante las autoridades fiscales se le va a agregar nombre dirección y ofrece de también de las personas que están autorizadas las actividades a las que se dedica yo desde el principio también se las pongo en cualquier escrito monto de la operación operaciones razones del negocio si se fijaron en mi formato también yo le puse ese apartado cuál es la diferencia pues a lo mejor en aquel le puedo poner no aplica pero hay otros escritos donde sí ya me lo van a requerir forzosamente ahorita vemos un formato los hechos o las circunstancias documentos e información que lo soporte si ya se ha plasmado anteriormente o planteado esa situación ante otra autoridad o si el contribuyente está sujeto a facultades de comprobación son algunos de los requisitos si no están en su puesto si se fijaron si no cae en ese rubro yo le ponía en mi formato manifiesto bajo protesta de decir verdad que no existe o manifiesto bajo protesta de decir verdad que no aplica o manifiesto bajo protesta de decir verdad que no existe no se requiere o etcétera aquí es muy importante porque si se fijan en un escrito normal bueno en los requisitos anteriores vimos que no requerían aquí ya no nos van a requerir y nos van a desechar la promoción si es que falta un requisito entonces para yo no cometer errores pues yo siempre recomiendo pues tratar de usar el formato que yo les propuse salvo algunas personas dicen bueno yo no estoy de acuerdo yo prefiero hacerlo de otra manera pues adelante no hay ningún inconveniente si entonces vamos a ver entonces le vamos a agregar si es un escrito de consulta le vamos a agregar a lo anterior que comentamos que deben ser sobre situaciones reales situaciones concretas y no se debe referir a interpretación o aplicación de nuestra carta magna plazo para resolver tres meses vamos a mostrar el formato que yo propongo cada quien puede elaborar su formato como ustedes si ustedes lo consideren este es otro diferente si aquí en este escrito a diferencia del anterior aquí no lleva número de expediente si se fijaron en el anterior escrito si llevaba porque hay un antecedente pero va a haber escritos donde no va a llevar un número de expediente ¿sale? entonces por eso aquí nada más viene asunto si se tratara de una garantía de audiencia pues entonces tendríamos que ponerle arriba del asunto si se tratara aquí le tendríamos que poner un número de expediente ¿si? pero aquí al caso pues no aplica porque es un escrito donde no hay un expediente previo como ahora ¿a quién se dirige? así lo vamos a dirigir las consultas se realizan en materia de comercio exterior se realizan en materia de impuestos federales y se realizan en materia de impuestos estatales la consulta es yo preguntarle a la autoridad si estoy aplicando correctamente o si puedo aplicar correctamente alguna situación o algún algún este procedimiento contable principalmente yo siempre el ejemplo que les pongo de la consulta es el siguiente ¿no? y hay mucha controversia porque no está realmente regulado ustedes saben que para una persona con actividad profesional o con actividad empresarial pues tiene a su favor las deducciones autorizadas es decir puede adquirir algunos bienes algunas mercancías y esos gastos se le pueden considerar para disminuir su carga impositiva o el pago de impuestos entonces todas las compras que hagan estas personas pues tienen que ser indispensables para su actividad y yo pongo por ejemplo un perfume si yo voy y compro un perfume soy un profesionista es indispensable para mi actividad el perfume entonces vamos a hacerlo sobre sobre ese ejemplo entonces personalidad tengo que poner quien soy si soy empresa persona física persona moral si es persona moral como acredito ser persona moral si es persona física es por derecho propio indicando mi domicilio fiscal mi RFC mi correo electrónico teléfono domicilio para notificaciones este si fuere extranjero este su dirección en el país o bien en el extranjero personas autorizadas para recibir las notificaciones y ya quedamos que su domicilio fiscal y su RFC fundamento de la promoción normalmente siempre voy a poner el 8 constitucional si y le voy a poner aparte bueno pues el fundamento o lo que regula las consultas que es el artículo 34 del código fiscal de la federación si entonces esos son los fundamentos que que voy a ocupar ante usted con el debido respeto comparezco para solicitar o para presentar la siguiente consulta las actividades que me dedico pues aquí le voy de donde saco las actividades aquí se las voy a poner pues las voy a sacar de mi RFC en mi RFC cuando me voy a dar de alta ahí vienen las actividades entonces lo voy a poner tal y como como está en el RF en el registro federal de contribuyentes entonces o poner un ejemplo servicios profesionales o actividades profesionales o cualquiera que esté en el RFC ¿no? monto de la operación pues cuánto les gusta que me haya costado el perfume pues el que a mí me gusta cuesta como 2.100 pesos el monto de la operación es de 2.100 pesos lo pongo con número y con letra moneda nacional bueno pues antecedentes bueno pues yo primero yo me inscribí en el RFC con tal régimen en tal fecha esto lo saco del RFC con tal régimen con tal fecha es el caso que adquirí como bien indispensable para mi actividad el día tal un perfume marca tal ¿sí? por el cual se obtuvo un comprobante fiscal número ya ven que los comprobantes fiscales tienen un número un folio ya te puedo poner más datos de comprobante ¿sale? tercero este bien aquí es donde va a estar lo complicado ¿no? aquí vamos a decir que es indispensable este bien es indispensable para mi actividad ya que lo obsequio a los mejores clientes al mejor cliente lo obsequio al mejor cliente que he tenido en el mes esto me beneficia para conservar mis clientes y publicitar mis servicios incluso bueno ya le pongo con otras cosas bueno para sustentar los hechos narrados pues voy a voy a poner las pruebas y este normalmente va a ser van a ser documental las pruebas se dividen en dos en públicas y en privadas públicas son las que labora la autoridad y las de las autoridades no solo la autoridad las autoridades cualquier autoridad y los notarios públicos o corredores públicos el notario público da fe de cualquier situación cualquier acto y los corredores en específico dan fe o apoyan a los comerciantes a los que se dedican a los actos de comercio entonces en este caso en particular solo va a haber privadas porque no voy a tener nada de la de la autoridad este que le voy a anexar como prueba privada bueno pues el comprobante del perfume un comprobante fiscal ¿verdad? del perfume le voy a agregar una este fotografía puede ser bueno se me ocurre ¿verdad? de su servidor y del cliente recibiendo el perfume ¿vale? o bien se me ocurre a mí una fotografía también fotografía del perfume con la publicidad del despacho ¿listo? bueno yo puse perfume pero puedo haber sido un tequila ¿eh? puedo haber sido otra cosa otra cosa que normalmente no es deducible ¿sí? razones del negocio bueno pues ya exprese algo algo un poquito más arriba aquí voy a tratar de profundizar es el caso de que adquiero objetos diversos para publicitar mi despacho y beneficiar a mis clientes en esta ocasión se adquirió un perfume para ya ahí le pongo ¿no? ya ahí ya ahí le pongo ¿vale? este luego el siguiente punto planteamientos previos bueno esto se queda así nada más mayúsculas y minúsculas no puede ser lo puse así para resaltarlo en la presentación pero tiene que ser como una oración ¿sale? porque luego a veces algunas personas cuando me entregan el escrito ya elaborado me lo entregan así con mayúsculas pero bueno yo lo puse como ejemplo Manifiesto bajo protestas y verdad que los hechos no han sido planteados previamente menos aún un medio de defensa o sea no se ha presentado ni medios de defensa ni tampoco se ha planteado previamente esta situación ante una autoridad ¿sale? sujeción a facultades de comprobación igualmente manifiesto bajo protestas y verdad que no estoy sujeto a una facultad de comprobación entonces igual tipo oración ¿sale? entonces no no estoy sujeto a una facultad de comprobación que es algo similar a lo que hicimos en el otro escrito y aquí viene entonces la consulta la consulta versa sobre si esta adquisición es indispensable para mi actividad y puede ser un comprobante fiscal considerado como una deducción autorizada para efectos fiscales considerado considerado como una deducción autorizada para efectos fiscales ¿sale? y bueno pues lo que lo que le voy a pedir ¿sí? aquí de este lado derecho bueno pues le pongo el el formato o el logo de la de la compañía pero en este lado derecho se le pone el logo ¿sí? vamos a ver acá no, no está fallando esto pero bueno el logotipo de la de la compañía puede ir en cualquier lugar ¿vale? yo se lo puse ahí y después lo edito entonces primero se me tenga por haciendo la consulta se me tenga por formulando consulta ojo ya debe haber comprado el el perfume ¿sí? no puede ser que yo apenas lo vaya a comprar y le voy a poner esto de aquí sobre una situación rara concreta y no interpretación de la constitución consulta sobre una situación real concreta y que no se refiere alguna interpretación constitucional este se sirva atender la presente la presente consulta y ya la fecha nombre y firma ¿sale? entonces ya ya de esa manera pues tenemos pues más o menos ahí hecho nuestro escrito ya después lo tenemos que revisar lo tenemos que pulir le tenemos que agregar o quitar algunas cuestiones dependiendo de lo que nosotros planteemos normalmente nosotros en materia fiscal casi siempre tenemos dudas cuando estamos haciendo una contabilidad cuando estamos elaborando un cálculo cuando tenemos un comprobante y lo que hacemos casi siempre le hablamos háblale al contador háblale a la contadora háblale al asesor háblale a la asesora si se fijan ustedes yo no me tardé mucho tiempo en hacer la consulta realmente si ustedes tienen alguna duda en materia fiscal sobre alguna situación sobre alguna cuestión de cómo aplicar algo yo les recomiendo hacer la consulta no hay nada mejor que la autoridad sea la que me lo exprese si eso es es muy importante me va a tratar me va a resolver en un plazo de tres meses este bueno pues en ese plazo pues yo voy a seguir con mi situación fiscal normal sin considerar ese documento de preferencia para efectos contables hasta que la autoridad me conteste su respuesta va va a ser por todo el ejercicio fiscal si me contesta que si verdad solo por ese ejercicio fiscal al siguiente ejercicio fiscal yo ya voy a tener mi formatito de consulta el mismo solo le cambio las fechas datos y le vuelvo a hacer la consulta si entonces eso va a tener un beneficio para cualquier organización muchos clientes me preguntan a mí yo agradezco que me consulten y me pregunten a mí me agrada contestarles me agrada atenderles pero a quien deberían de consultar es a la autoridad si y de esa forma muchas personas físicas o morales pues evitarían problemas con el físico si no me llegare a contestar bueno yo puedo presentar medios de defensa para efectos de poder obtener esa esa respuesta si repito esto lo pueden hacer sobre todo cuando quieran adquirir un bien a mí se me ocurre otro ejemplo no y es una situación real y concreta que me ha ocurrido les reitero yo no he hecho la consulta si yo no yo no la he realizado pero pero si me intriga ¿no? por ejemplo para cualquier empresa cualquier negocio es importante una computadora pero si ustedes checan en en internet hay diferentes tipos de computadoras hay muchísimos muchísimos dentro de ellas ustedes ven en ocasiones computadoras que dice ahí computadoras para juegos ¿sí? a fin de cuentas es una computadora si el fin para el que yo la use es otro bueno eso es independiente ¿no? pero aquí mi intriga siempre es bueno una computadora que dice computadora para juegos y ustedes le ven la foto y es una pc común y corriente o una laptop ¿sí? entonces yo no sé si comprarla o no si si es indispensable o no para mi actividad porque dice computadora para juegos pensando como autoridad la autoridad va a decir pues es un es un aparato para juegos ¿no? entonces tendríamos que hacer la consulta comprarla ¿verdad? tenemos que hacer la consulta y mostrarle que es una computadora ponerla en la oficina ¿sí? y mostrarle que se está usando para para trabajar ¿sí? para el trabajo diario ya sea en materia fiscal o en cualquier otra ¿no? entonces pues son formas de que nosotros podemos apoyar a nuestros clientes muchos de ellos no nos quieren pagar por las consultas se los confieso en otras ocasiones quieren ocultar eso en mi opinión es muy malo quieren ocultar lo que están haciendo si se fijan si ustedes hacen la consulta la autoridad se le va a mostrar un foco rojo en nosotros y se va a meter a nuestro RFC y va a checar cosas y cuestiones entonces hay empresas hay negocios que tienen miedo a hacer las consultas porque no están al corriente o tienen dudas sobre situación fiscal o han usado planeaciones fiscales de las que tienen dudas entonces omiten hacer la consulta y si consideran el comprobante en la contabilidad después viene la auditoría les detectan ese comprobante esa operación y les fincan el crédito o les pueden fincar el crédito fiscal o incluso también la multa entonces lo mejor lo mejor que puede hacer cualquier asesor en materia tributaria es utilizar esta herramienta para efectos de tener una certeza real y concreta sobre la opinión de la autoridad y sin tener miedo reitero porque normalmente muchos clientes tienen miedo porque ya han tenido planeaciones fiscales sobre todo tienen contadores o contadoras que han establecido planeaciones fiscales en la empresa o en las organizaciones y si levantan un foco rojo en la autoridad les pueden hacer una auditoría y puede haber complicaciones ¿qué han hecho varias personas que yo he asesorado? pues varias personas que las preguntas al final por favor varias personas que he asesorado este me dicen yo le dije a la empresa que hiciera esto yo le dije que hiciera aquello y no le hemos dicho a la autoridad no hemos establecido o precisado el alcance y esperamos que no nos llegue una auditoría y en efecto en ocasiones no les llega la auditoría es decir meten el comprobante meten la planeación sin hacer la consulta manejan la operación y no les llegan las auditorías no les llega ninguna molestia o si les llega en ocasiones me ha tocado que no detectan esa operación van por otra situación totalmente diferente entonces hay muchos asesores o asesoras fiscales que si se aventuran a a meter ciertas operaciones o a realizar ciertas estrategias sin consultar en la autoridad yo respeto mucho esa opinión cada quien puede manejar a sus clientes como lo consideren yo en lo particular no los que asesoro o a quienes trato de asesorar yo siempre les digo hay que pensar como autoridad si yo fuera autoridad y veo que compró el perfume yo no le consideraría ese comprobante fiscal para efectos de sus operaciones tributarias ¿sale? entonces siempre tenemos que pensar como una autoridad para principalmente no irnos a un medio de defensa ¿quiénes son los que normalmente dicen ay pues nos vamos a la defensa? híjole pues la verdad quienes dicen eso normalmente son los que tramitan medios de defensa un medio de defensa casi siempre le conviene más a que lo tramita que a ciertas empresas organizaciones la verdad se los digo por experiencia particular cuando hay un medio de defensa hay un conflicto a mí me conviene más que en muchas ocasiones a las organizaciones yo lo pude haber previsto si me hubieran contratado antes para la asesoría y haber evitado todo el desenlace entonces hay muchos que dicen no compra o sea a mí me han dicho yo compraría el perfume lo considero porque es indispensable y si no pues lo vemos en el medio de defensa lo que principalmente nosotros debemos evitar para nuestros clientes es un medio de defensa es lo que nosotros como asesores y asesoras fiscales debemos considerar que en el código fiscal de la federación están las herramientas los conocimientos esenciales básicos para nosotros evitar un medio de defensa el medio de defensa es algo realmente ya insostenible para las organizaciones ¿de acuerdo? porque no es un medio de defensa una garantía de éxito ¿si? no es el que voy a ganarlo hay 50% de probabilidad de ganar 50% de probabilidad de perder ¿si? entonces yo mi finalidad pues en las empresas o en las organizaciones que asesoro es evitar que vayan a la defensa fiscal lógico gano menos porque pues por una consulta por un artículo de 2 mil pesos pues cuánto les voy a poder cobrar por el escrito ¿no? o sea lógico gano menos a que si después tienen un crédito por ejemplo en lugar de 2 mil pesos de perfume después tienen un crédito de 20 mil pues yo ganaría más por el crédito de 20 mil que por haberles hecho la consulta pero yo prefiero evitarles problemas a las a las organizaciones y que no tengan este pues de alguna manera alguna situación adversa en sus sistemas o en sus formas de llevar sus operaciones y además de todo en ocasiones ciertas planeaciones rayan mucho en ocasiones con delitos fiscales entonces ese es el otro riesgo que pudiera haber con ciertas planeaciones ya que podemos trascender del mero crédito fiscal que ya lo comentamos muchos dicen me voy al medio de defensa pero hay muchas operaciones que realizan en las planeaciones fiscales que rayan con el delito fiscal y pues ya nos vamos no solo a un asunto administrativo sino nos vamos a un asunto de carácter penal fiscal entonces hay otra promoción que nosotros hacemos en materia fiscal que es la reconsideración ¿cuándo ocurre la reconsideración? bueno pues yo ya le hice la consulta me dijo que el perfume no pero bueno yo soy necio y pues si metí el perfume si me vale pensé pues me voy a la defensa fiscal perfecto llevo la defensa fiscal pierdo me dice el juez no el magistrado me dice no es que un perfume no es indispensable para tu actividad tú te dedicas a tal y no debiste haber contemplado ese objeto ese perfume en la contabilidad y lo pierdo entonces ya que agoté en mis distancias este ya que agoté todo pues ya no no voy a hacer nada pero ya no tengo otra opción más que pues pagar el crédito fiscal pero hay ocasiones en que yo me quedo con el crédito fiscal no lo impugno si me quedo así no lo pago tampoco hay muchos clientes que están así se los adelanto hay clientes que dicen pues yo ni el medio de defensa y yo tampoco hice nada ni tampoco lo pagué y ya se venció el plazo para impugnar ya se venció todo entonces bueno pues todavía tenemos una opción entonces si se fijan tenemos voy a recapitular tenemos varias alternativas antes de llegar a un desenlace final primero tuvimos nosotros un derecho de petición una garantía de audiencia donde pudimos ofrecer las pruebas y los alegatos también tuvimos una consulta fiscal y después de todo el relajo todo el crédito toda una auditoría tenemos un medio de defensa y también tenemos nosotros una etapa más que se llama reconsideración esta reconsideración solo la vamos a usar cuando no hayamos presentado el medio de defensa que al cliente se le fue y no presentó este el medio de defensa y entonces tiene el crédito y podemos nosotros presentar a la autoridad una reconsideración de ello esta reconsideración bueno pues la resuelven los superiores jerárquicos de la autoridad es discrecional no constituye un medio de defensa y su respuesta no se puede impugnar entonces si se fijan pues tenemos varias oportunidades no solo el medio de defensa es lo que nosotros podemos tener me van a decir pues que es lo que me va a contestar la autoridad a una reconsideración pues de la misma manera pues va a ser muy probable el desenlace fatal que me diga que no pero bueno es otro escrito que le podemos nosotros elaborar al contribuyente cuando ya se le han agotado los medios de defensa yo he escuchado varios colegas que les me dicen es que me llegó un cliente y pues ya ya se le venció el plazo para presentar su demanda pero de todos nos voy a presentar la demanda a ver que pasa no bueno pues si ya se venció el plazo para presentar la demanda pues lo realmente lo que nos toca es la reconsideración no la demanda y si ha habido personas que que presentan la demanda y pues ya sabrán que a veces se gana y a veces no si no quiero decir que todas se pierdan ya comete 50 y 50 pero lo correcto pues sería ante un cliente que ya se le fueron los medios de defensa bueno pues hay que agotar la reconsideración entonces de tarea pues les voy a dejar que me elaboren ya les enseñé varios escritos ya lo comentamos entonces voy a habilitar una tarea para que me hagan favor de elaborar una reconsideración de manera colaborativa y con posterioridad a que esté terminada que sería de hoy en 8 entonces la la revisamos y mi finalidad no es afectarlos ni ponerlos así sino que practiquen ya la revisamos de hoy en 8 abro las las reconsideraciones de cada uno de ustedes y pues checamos a ver a ver cómo están qué fue lo que ustedes pudieron obtener y pues les haré mis comentarios sobre la reconsideración en la práctica normalmente nadie agota agota esta instancia y es esencial es fundamental para tramitar apoyos a los contribuyentes que de alguna manera ya están con todo encima que ya no se les defendió no hicieron nada tienen una situación problemática y entonces por este medio los podemos apoyar bueno pues de mi parte es todo vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas los escucho atentamente doctor buenas buenos días bueno yo tengo dos comentarios adiós adiós